Si hoy no me das tu rosa a tiempo, mañana no la quiero Tiempo es ver su hermosura a tiempo, abrazada a mi pecho Abrazada a mi pecho y quemarme en su fuego Abrazada a mi pecho y quemarme en su fuego Que lejos fragancia embriagadora Martirios al pasar, las lentas horas Martirios al pasar, las lentas horas Mañana no la quiero, que ya será invierno Si hoy no me das tu rosa a tiempo, mañana no la quiero Mañana no la quiero, que ya será invierno Mañana no la quiero, que ya será invierno Tiempo es ver su hermosura a tiempo, abrazada a mi pecho Abrazada a mi pecho y quemarme en su fuego Abrazada a mi pecho y quemarme en su fuego Que lejos fragancia embriagadora Martirios al pasar, las lentas horas Martirios al pasar, las lentas horas Ay, la-la-la-la Mañana no la quiero, que ya será invierno ¡Gracias!